Bien, ahora vamos con información en desarrollo. Hace tan solo minutos hablábamos de la reunión del canciller venezolano Jorge Arriaza con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. La reunión ya culminó, veamos. ¿Algún resultado de esta reunión con el secretario general? ¿En inglés o en español? En español primero. Otra reunión con el secretario general. En español, estábamos sobre todo planteando la profundización de la cooperación de las distintas agencias de Naciones Unidas en Venezuela. Saben ustedes que la economía venezolana ha sido muy perturbada y es necesario entonces que el multilateralismo en este caso supere cualquier impacto de lo unilateral y podamos nosotros cooperar con mucha mayor fuerza. recibir cooperación e incluso el propio Estado venezolano puede invertir en proyectos diseñados por Naciones Unidas, sus distintas agencias para la alimentación, para la salud, para las necesidades del pueblo. El secretario general siempre muy abierto, muy dispuesto a hacerlo, recibiendo información sobre la realidad política venezolana, contento de que Venezuela esté en paz. De manera que ha sido una muy buena reunión. Se habló de este proyecto de resolución que está trabajando Estados Unidos para presionar incluso al secretario general a que se llame a elecciones anticipadas en Venezuela y que se deje ingresar la ayuda humanitaria. Fíjate que no hablamos de ese tipo de cosas. Fue una reunión sobre temas realmente estructurales, temas realmente importantes para Venezuela, no sobre la propaganda de los Estados Unidos y sus acciones propagandísticas. Hablamos de cosas muy serias. Gracias, gracias. ¿Puedes explicar lo que has hablado con el secretario general y qué esperabas de su finalidad? Este es el segundo reunión con el secretario general este año y hablábamos de profundizar la cooperación de las agencias de las Naciones Unidas, el sistema de las Naciones Unidas en Venezuela. Con más cooperación. Saben que nuestra economía ha sido desmantelada por intervenciones extranjeras. Y, por supuesto, siempre hemos tenido la confianza, y confiamos en el multilateralismo, confiamos en el sistema de las Naciones Unidas para hacer cosas positivas suceder en Venezuela. Así que eso es lo que hablamos de eso. Le damos información sobre la real imagen de Venezuela en el momento en el momento. Y fue un buen reunión, como siempre ha sido, con el secretario general Guterres. Las palabras del canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, a esta hora, luego de haberse reunido hace tan solo minutos con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. En la última parte, donde hablaba en inglés, hablaba que junto al secretario había mostrado una verdadera imagen de la Venezuela que se vive aquí adentro. No la que muestran los medios hegemónicos internacionales y que dan cuenta de un supuesto país en crisis humanitaria, sino un país todo lo contrario. Un país que afianza su libertad por la paz y también su soberanía.